¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. Las becas PROGRESAR consisten en el otorgamiento de un aporte económico mensual durante todo el año repartido en 12 cuotas, cuyo monto se determina según la beca. De ese total, que incluye un plus por conectividad, se cobra el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el periodo, acreditando la condición de alumno regular. La inscripción se debe llevar a cabo en la web www.argentina.gov.ar barra educación barra PROGRESAR o a través de la aplicación PROGRESAR Más desde el celular. Es importante tener en cuenta que los ingresos del grupo familiar, del AAP o el titular no deben ser superiores a 3 salarios mínimos vitales y móviles. Quienes ya se encuentren percibiendo la beca PROGRESAR 2022 no necesitan volver a inscribirse. Cabe recordar que hasta el miércoles 31 de agosto permanecerá abierta la inscripción para la segunda convocatoria de este año a las becas PROGRESAR, para terminar o continuar estudios en todas sus líneas, que son PROGRESAR 16-17 años, PROGRESAR obligatorio, PROGRESAR superior, PROGRESAR enfermería y PROGRESAR trabajo. ANSES, junto al Ministerio de Educación de la Nación, informó que a partir del mes de septiembre de 2022, las becas PROGRESAR pasarán de 6.400 pesos a 7.400 pesos mensuales, incluyendo el plus por conectividad. Si necesitas saber más sobre cada línea PROGRESAR, en el canal tenemos disponible una lista de videos específicos para que puedas profundizar en detalle, incluyendo el reciente y nuevo programa de formación y certificación en lenguas extranjeras, que incluye cursos de inglés, francés, portugués, alemán, italiano y chino-mandarín de manera totalmente gratuita. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.